... Se dio inicio oficialmente al octavo concurso internacional de juguetes fabricados con materiales reciclados, capítulo Paraguay, que realiza cada año el Club 2 y 3 de Canadá y la 90.1 FM Radio Viva. Participan aproximadamente más de 1.500 alumnos y alumnas de instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. Apoyan este concurso el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, la Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia de la República y el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez, el Centro Cultural El Cabildo Gean y la UNICEF. Esta mañana es diferente, esta mañana más alegre, esta mañana de sonrisas. Los que me precedieron han resaltado la importancia de la continuidad y justamente es de las cosas más difíciles. Es más difícil en educación, es más difícil en salud, es más difícil también en la buena administración, en el buen gobierno, en las buenas políticas, lo más difícil es la continuidad. Y creo que los que se han sumado a este esfuerzo han visto desde un inicio que tanto el tema como la paz mundial, como el medio ambiente, lo que necesitan es continuidad. Cuando hicimos la primera edición, yo creo que estaba allá la gente de UNICEF, por lo menos que recuerdo a Cecilia y también a Rosana, no se hablaba de cambio climático. Hoy está en la agenda de todos los países del mundo y nadie puede negar la existencia de este problema. En la oportunidad también se realizó la premiación de las ganadoras del concurso en Canadá, de la edición anterior, en la que tres niñas paraguayas lograron menciones especiales por la calidad y creatividad de sus trabajos. Por tercera vez, Paraguay recibe el premio por su participación en el concurso internacional de juguetes fabricados con materiales reciclados. En esta ocasión, las ganadoras fueron Aline Milagros Fernández y Ruta Sualdo, de la Escuela Nuestra Señora de la Asunción, con el juguete denominado Llamador Luna, y Samira Belén Pereira, de la Escuela Número 1041 Parroquial Subvencionada, Santísimo Redentor, con el juguete El Pozo Fuente de Agua Viva, con una mención honorífica en la categoría 10 a 12 años. ¡Suscríbete al canal!